Ah, vale. Esto es la prueba heroica. Pero me falta, me falta, me falta este. Examen de Uclan Giga. Cinco plátanos recios en las estatuas. Vale. Me tengo que disfrazar de Giga, supongo. A ver. Ahora ya está. Ahora soy malo. No voy a usar el pollo. Llegaré. Llegaré a ser el mejor. El mejor que habrá jamás. No llego. A no ser. Ahí estamos. Vamos. Let's go. Vale. Hay que encontrar cinco estatuas. Y dejarles un platanito. Fácil, ¿no? Aunque no sé si hay que ir disfrazado. ¿Dónde está la estatua? ¿Dónde está la estatua? ¿Dónde está la estatua? ¿Ustedes ven alguna estatua? ¿Dónde está la estatua? No. Ahora bien, como si hay una cueva... Que tiene pinta. No veo. Sí, aquí es. Platanito recio. Ya está. Bueno, aquí habrá también su fantasma y todo eso, pero no lo voy a hacer. No hemos encontrado todavía al tío, entonces es tontería. Vale. ¿Dónde hay más cositas? Y todo esto en cuevas. Amaticho me toca. Ostras, que tengo frío. It's so cold. Pantalones. Vale. Tenemos que ir a mi izquierda, por aquí. Es ahí, no creo, ¿no? Más a mi izquierda. En esa cueva, puede ser. ¿Estás seguro? Lo que trepa este link. Sí, aquí hay una por narices. Nuevo lugar. Cueva de la cantera de no sé qué. Eh, hola. Ostras, las cuevas tú de este juego, chaval. ¿Se viene estornudo, puede ser? Un Hinox. Ah, no. Hay muchísimo por explorar en este juego, maldita sea. Tienes lo del zonanio. Tienes lo de los pozos. Tienes los 151 santuarios. Unas manzanitas. Ah, no, eran plátanos. Le dejo una manzanita. Es que las manzanitas se consiguen muy fácil. Y se llevan los plátanos, madre mía. Aquí no hay un santuario o algo así. O sea, sería un buen sitio para colocar uno. Y este cofre me lo llevo. Bombas. Vale, volvemos a la atalada ya, ¿no? Espero que todo esto sea para el santuario, porque el sensor me lo detectaba en esa zona y no veía yo otra entrada. Entonces, creo que es en el clan Giga. A ver. Esto es para allá. Bueno, ya los enemigos empiezan a ser plateados. Como nos hemos pasado la historia y todo eso, el juego entiende que me puedo partir la madre con quien sea. Y no es tan así, porque no han mejorado armaduras ni he hecho nada. Vale, es aquí arriba, en teoría. Pero ya sabéis cómo es este juego. Igual arriba puede ser 20 kilómetros más abajo. Y en una cueva, que creo que va a ser el caso. Aquí parece que no. Ah, o sí. No. Sí es, ¿no? Sí. Qué suerte. A ver. Platanito recio. Hostia, que me quemo. A ver, ahora al otro lado. Me pica mucho la nariz, gente. Y no me meto nada. Yo me meto todo. No. Vale. La estatua debería estar aquí debajo. Justo aquí. Debería estar aquí, ¿verdad? Pero claro. Video games. Y estará dentro de una cueva. Ahí está. ¿Qué? Chanchar, chanchar. Chanchar, chanchar. 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 Falta una nada más. Estamos muy, muy lejos de. Ostras. Esto es nuevo para mí. Ahora que el santuario esté detrás de. No. Pero es decir, detrás de estas piedras. Y ya está. Topancio. Vale, ¿cómo cruzo esto? Trepando. Suave, suavecito. Vale, la estatua es eso de ahí arriba. Estará en el puente, ¿no? No creo. Estará aquí. Tiene que ser eso. Sí. Eh, y esta flor es nueva. Tiene hora de juego. Y encontramos cosas nuevas. A ver. Sequeate dis. Platanito recio. Primero me voy a poner el disfraz. No sea que me pillen. Soy un giga, eh. Un giga con el escudo iliano. Vale, ya está. El examen del clan llega completado. Ahora vamos a volver a la cueva. Que estaba por aquí. Un poquito más, un poquito más, un poquito más. Let's go. Sí, el caminito es detrás de esta cueva. O sea, de esta cascada. Hace fresca. Entramos aquí. Esto sin el traje no te dejan entrar, eh. Ya hemos pasado el examen. Así que espero que este man me deje pasar. Vale, una ruina de tal, ¿no? Será el santuario. Sí. Madre mía. Y cofres. Un rubí de mierda. Y mandoble del vigilante. Esto sí me interesa más. ¿Qué puedo tirar? Que en verdad no puedo tirar a gran cosa. Bueno, igual esto. Por lo menos no está oxidado. Aquí está el santuario, por fin. Espero que sea de protección de Rauru. O sea, si no haces esta misión, olvidalo de este santuario. Sí, es protección. Menos mal. Super batería extra. Ya tendríamos para dos corazones más. Lo cual no es mucho. Lo cual no es mucho.